Arrancó la Copa Canela 2023, el mejor campeonato de Coahuila y de la actualidad y en esta ocasión te vamos a enseñar un poco de cómo fue la inauguración y cómo lo vivimos nosotros como el equipo de Mimer, así que si quieres ver eso y más, quédate viendo todo el vídeo. Así que comenzamos temprano nuestro día yendo hacia Conocoto, hacia el Coliseo de Conocoto, donde nos entregarían los uniformes y nos prepararíamos para ingresar al campeonato. Entonces ya estábamos todo listo, todo preparado, ahí vemos el uniforme que resalta bastante y ahí estábamos yendo hacia el Coliseo y al llegar nos encontramos que estaba a full, estaba muchísima gente por fuera y bueno, esperando su entrada, esperando para entrar, aunque estaba bastante lleno. Una vez entramos nos encontramos con todos los equipos preparados para ingresar y ahí estábamos nosotros preparándonos también para el ingreso a la cancha ahí estábamos como el equipo de Mimer en la cancha y junto a todos los equipos que se presentaron en esta fecha y todas las personas que se dieron cita ese día en el Coliseo, como podemos ver estaba a full el Coliseo por dentro también y bueno, aquí ya estábamos ubicados todos los equipos frente al público y bueno, siguiendo los lineamientos del campeonato, de la inauguración del campeonato ahí tenemos todos los equipos presentes y aquí estábamos a la expectativa porque se iba a escoger la señorita Equavoli 2023 vamos a seleccionar la señorita Equavoli Copa Canela 2023 en unanimidad el jurado ha dado a la señorita Cintia Chávez, representante de Mimer el aplauso para Cintia Chávez, representante de Mimer, señorita Equavoli vamos a pedir al doctor Jorge Yunda, por favor, proceda a colocar la banda gracias Cintia, gran deportista de este deporte justamente, Equavoli después de esa victoria ahí estábamos con la ganadora y estábamos listos para ver el buen Equavoli se jugó al principio un partido de exhibición de mujeres frente a mujeres ese partido lo ganaban las morlaquitas y después se presentaba la papaya dado un grupo conocido de aquí del Ecuador así que después de la fiesta arrancó el primer partido de esta Copa Canela enfrentándose el equipo ganador con Rubén la Bestia frente al equipo de la LNE ¡Ah, arro', Clem tremendo! ¡Ah, avrabajellamente! aqui estágalo con Rubén la Bestia frente al equipo de la M York Lo que hagan a Culevich, el servicio para el grupo de Valencia Moncho Junior. Morita, compañeras, solo tendrán que pasar de hoy. Unificio para la excepción, servicio perfecto para el grupo de Valencia. Acalenciado en la pancha, sería perfecto para el grupo de Valencia. Y la que hagan por mucho, servicio para el grupo de Valencia. Ahora Moncho Junior, Morita para el grupo de Valencia. Adán Solibana, servicio perfecto para el grupo de Valencia. Culevich y la buena es 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 la buena. Esperaba que todo el grupo de Valencia y todo el grupo de Valencia. Culevich, levanta el grupo de Valencia. Cortina, ahora lo que pasa para Adán Solibana. Adán Solibana, quien vive la venganza para terminar Sebastián. La recepciónrogena. ¡Ahora hasn't done! ¡Ahora has decided! Online de 왕ales. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!